¿Qué es la búsqueda de fuentes de información? Mirad, fundamentalmente la búsqueda de fuentes de información debería ir de realizarla en revistas. ¿Debería ir de realizarla en revistas? Porque las revistas científicas suelen llevar detrás un trabajo científico. No suelen ser artículos de opinión, sino que suelen ser trabajos que llevan por detrás un método de recogida de datos, que llevan por detrás una interpretación de los datos y unas conclusiones. Eso no se suele hacer en los libros. Eso no se suele hacer en las páginas web. En el siguiente bloque de la asignatura aparecen aquí vídeos de uso de Zotero. Las cosas que yo estoy diciendo ahí están bastante mejor explicadas y con más detalle. Vídeos de uso de Zotero. Y luego, el siguiente apartado que he puesto en esta página es, seguimos buscando información. ¿Dónde? Bueno, pues en Dianet, en Eric. Y os voy a poner aquí un enlace a DOA. ¿Qué es eso de DOA? DOA es un catálogo de artículos con acceso libre a todo el contenido de las revistas. Porque en muchas ocasiones vamos a buscar en internet, nos aparecen reseñas de artículos en revistas y no tenemos acceso a esa revista. Por cierto, que a través de la página web de la biblioteca, de la Universidad de Málaga, tenéis acceso a textos completos de muchas revistas, a través de Javela. Ponéis el nombre de la revista y os da acceso a la revista. Es decir, ir a la biblioteca físicamente a consultar revistas, yo es algo que ya no hago. Utilizo los recursos que me ofrece la biblioteca, pero a través de su página web. Así que un tercer muy buen enlace, aparte de Dianet, de Eric, es este enlace a las revistas que tenéis en formato abierto y podéis acceder a textos completos. Dianet, en castellano, Eric, en inglés, DOA, pues como esté en la revista, en el idioma en el que esté en la revista. Si está en inglés, en inglés. Si está en castellano, en castellano. Una pregunta. ¿Ahora explicar si el texto está en inglés, lo pones en inglés? Por supuesto. No, no, vamos a ver. Si es una cita directa, hombre, tú la puedes traducir. En ese caso, no la entrecomillaría. Porque es una interpretación que tú haces. Si es una cita directa en inglés, pues la pones en tal cual está. Pero de todas formas, si estás, no sé si te voy a responder. Si estás escribiendo un artículo en castellano, lo normal es que no pongas una cita directa en inglés. Claro. Pero a lo mejor tú estás informando en revistas inglesas y... Sí, pero en ese caso, quizá poner citas directas, pues no sería adecuado. Si tú estás escribiendo un artículo en castellano, pues puede que no se entere de lo que pone ahí o que su nivel de idioma no sea adecuado para realizar una interpretación correcta de lo que ahí se indica. Dime. A mí no me sale la opción de meterme en el... o sea, en el Google Académico las cosas del futuro, es que lo estoy buscando. Y ahí viene explicado y es que no... Bien, lo vamos a ver. Escolar. Escolar. Google Académico. Google Académico. En la configuración. En configuración arriba a la derecha. Sí, sí. Y ahora aquí, en la parte inferior con el sector de bibliografía, mostrar enlace para encontrar citas a endo. ¿Lo marcas? Y guardar. Y guardar. Entonces, la búsqueda que hagas... Eh... La búsqueda que hagas ya te va a mostrar aquí abajo el enlace importar al endo. O sea, ¿la sincronización es automática o...? ¿La? La sincronización... Cuando... Cuando tú tienes algo de Zotero... Sí. Eh... Mira, ya se está sincronizando. ¿Por qué se está sincronizando? Porque... En las preferencias de Zotero... Sí, hay una otra... Mejor es sincronizar automáticamente. Entonces, creo que se sincroniza o cuando vas añadiendo o al principio se sincroniza. No sé exactamente cuánto. Por cierto, aquí en la parte de la izquierda tenéis carpetas. Crear una carpeta para organización escolar, crear una carpeta para recetas de cocina o para deportes de riesgo. Crear una carpeta para lo que queráis. ¿Y subcarpetas? Crear una carpeta para universidad y aquí podéis crear subcarpetas. Como podéis comprobar aquí, yo tengo una subcarpeta prueba 1 dentro de la subcarpeta prueba. Es decir, os... Organizáis vuestras referencias según los criterios que vosotros queráis. Incluso podéis moverlas. Digo, esta de prueba 1 no, va a estar en prueba. Supuestamente se pinchaba y se arrastraba, ¿eh? Uy... Esto del directo... Se pinchaba y se arrastraba y se copia. Se copia. Se copia. Se copia. Se copia. ¿Ah, sí? ¿Orderador de discapacidad? No. Sí. Bueno. Trastear. ¡Ay! Pero... Bueno, sí. Una cosilla. Botón derecho. Botón derecho. Copiar. Añadir. Aquí podéis hacer bastantes operaciones. . Obrón derecho. Vuelo. Si. No, no, no. Pero, no, no. Necesitos. Ni. 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 Gracias.